Preocupante la situación de los desplazados climáticos que ya enciende alarmas en todo el mundo, Adri. Así es, Yuri, y los habitantes de Centla no son los únicos que sufren esta problemática que ya se aborda en la COP27. Tan solo en 2020 en México hubo 101 mil desplazamientos forzados por desastres naturales, inundaciones, sequías y huracanes son los fenómenos de mayor riesgo en el país. Por su parte, la Estrategia Nacional del Cambio Climático estima que actualmente hay 4 millones de personas en riesgo por deslaves en 283 municipios del país. Ahora veremos qué es lo que está sucediendo en estos momentos en territorio nacional. Tenemos al frente frío número 8 de la temporada sobre la porción norte de nuestro país. Todavía favorece fuertes rachas de viento, por supuesto un descenso de temperatura hacia esta porción y hacia el noroeste de territorio nacional. Las rachas de viento estarán oscilando entre los 50 y 80 kilómetros por hora y también estarán presentes no solo en Baja California. Tener en Baja California Sur, partes de Sonora, de Chihuahua y de Durango hay que tomarlo en cuenta. Posteriormente también este frente frío estará favoreciendo precipitaciones, especialmente en el norte de Coahuila. También se viene un nuevo descenso de temperatura hacia la porción del noreste en el transcurso de los próximos días. También para que lo tomen cuenta será para este fin de semana y estarán aumentando las precipitaciones. Específicamente, ¿qué es lo que nos esperan algunos puntos de territorio nacional para la Ciudad de México? 25 grados para este jueves, viernes y sábado con 26, domingo 25. El lunes esperamos un cielo parcialmente nublado con una temperatura mínima de 12 grados. Las condiciones para Reynosa, 32 grados para el día de hoy. Mañana con probabilidad de tormenta se viene este camino en el transcurso del día debido al ingreso de este sistema frontal, el número 8 de la temporada. Sábado tan solo una máxima de 17 grados, domingo con 18 y el lunes ya aumenta 28 grados con una temperatura mínima de 16. Las condiciones para Cuernavaca, cielo despejado los próximos días, temperaturas máximas entre 27 y 28 grados. 26 para el día de hoy, la mínima será de 18 esta noche, los próximos cuatro días amaneciendo entre 15 y 16. Y para Campeche, cielo despejado con 29 grados. Esperamos 30 viernes, sábado, domingo y lunes ya con 32, un cielo despejado y una temperatura mínima de 22 grados. Y en la ráfaga de hoy, China, Filipinas y Bangladesh encabezan la lista de los países con mayor número de desplazamientos por la emergencia climática. Entre los tres suman casi 15 millones de personas. Con esta información, Yuri, regresamos contigo. Muchísimas gracias, Adri Treviño.